Ayer Herediano se quedó sin técnico, hoy ya tiene Heiner Segura, es el nuevo estratega del Club Sport Herediano por los próximos dos torneos. El conjunto rojo y amarillo llega a un acuerdo con el ex técnico Blanqui Azul por el próximo año, o sea, dos torneos cortos. Es el nuevo estratega, después de quedar campeón con Cartaginés, después de ser campeón con Liga Deportiva La Juelense como asistente técnico, le llega el reto en otro equipo tradicional. Ahora, el Herediano es el nuevo equipo de Heiner Segura, nuevo técnico para el conjunto que quedó subcampeón nacional.